Vamos a Dollar Tree, buenos días. Qué lindo. Miren qué lindo está. Todo de San Valentín. Ok, del otro lado está la copita de San Valentín. Miren aquí. Qué lindo. Trufa. Miren allá. Miren aquí, qué chulo. Miren aquí. Allá. Miren allá. Miren allá. Miren allá. Aquí está el área de San Valentín. Miren qué lindo. Chicas. Está precioso. Qué bello. Han traído muchos cargamentos de San Valentín. El día de hoy está súper hermoso. Miren. Qué lindo. Allá abajo. Esos son los candelabros. Ayúden mucho aquí. Vamos a entrar al área de San Valentín. El día de hoy. Yeah. Yeah. Y aquí están las tarjetas. Ustedes vienen las bicicletas, ¿verdad? I love you. Allá. Todo esto es peluche. Osito. Velas. Miren acá. Ay, qué lindas están las letras. Soso. Miren esta. I love you. Miren qué lindos están todos estos. Está precioso. Miren hasta allá. Si usted no ha comprado su cosita de San Valentín, bueno. Hay muchas todavía de San Valentín. Ay, me encanta este con el corazón en el medio. Este me encanta. Hay más letras aquí. El otro año yo me acuerdo que yo hice unos floreros con esto que lo tengo guardado allí en la casa. Con esto. Amor, amor, amor. Amor de madrugada. Tu aroma se quedó grabado, mi hermana. Tienen que chulotar este. Aquí hay más floreros, chicas. Miren esto. Wow. Qué lindo está. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Si en el medio del cielo estabas tú. Y yo cambiándole la letra. Cómo te voy a olvidar. Cómo te voy a olvidar. Miren esto. Estas son unas bombas. Miren qué lindo está esto. Esta me encantó, chicas. Miren. Miren qué lindo está. Miren. Está roja. Miren aquí. Hay lápiz. Les estoy retallando todo poco a poco, chicas. Miren allá. Los corazones. Salam. Salam. Ven aquí. Oh, miren este. Qué lindo está. Uno se lo puede poner a un cuadro. Este trae cinco piezas. Más corazón. Qué lindo está nuestra cinta. Miren esta trae. Una pequeña guaguita. Con corazones. Hay unas que son negras. Miren unas que son más pequeñas. Y aquí están. Wow. Retrato. Qué belleza. Esto. Tan lindo. Están en el mismo. En la misma área de San Valentín. Ok. Miren aquí. Aquí hay muchas. San Valentín. Están aquí a los lados. Muchos dulces. Chocolate. La bolsita. Tienen diferente para escoger. Mucho, 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 mucho. Miren. Miren estas. Está bonito. Hay diferentes colores, chicas. En forma de corazón. Miren aquí. También. Miren qué bonito está. Pero estas son más grandes. Esta. Miren allí. Me voy a llevar una. Miren. Miren cuántas guaguitas. Las canastitas. Miren. Miren. Aquí hay más. Las canastitas. Miren qué lindo está esta. Como una mini cubetita. Oh, wow. Está chula. San Patrick. Chicas. Qué belleza de San Patrick. Cosa para el pelo. Colbata. Colbata. Todas estas cosas. Miren. Miren allá. Cuántas flores. Miren acá. Wow. Está precioso y todo, chicas. Está súper hermoso. Mi amor. Mi amor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dios te bendiga, mi amor. Alimental. Entonces estamos terminando de ordenar la tienda. Oh, wow. Está súper precioso. Dios bendiga. Precioso, precioso. Miren qué lindo. Miren aquí qué belleza. Miren. Está precioso. Está bello. Erika. Dígame. Estas flores de primavera. Miren aquí. Está un poquito feo. No, está bien. No te preocupes. Está precioso todo. Miren aquí los gnomos. Aquí están trabajando mucho. Y se va rapidito. Ajá. Sí, los gnomos siempre, siempre se van rapidito. Aquí estamos así rapidito. Porque estamos en trabajo. Digo yo, estamos. Porque yo también ando trabajando. Pero ella está organizando. Así que, gracias mi amor. Dios te bendiga. Esto no me voy a quitar. Y maquita. Están bellas. Ay, miren. Hay abejita. Miren. Una tortuguita abejita. Un púho. Y una catarina. Miren a mí. Acá. Hay dos más. Como pueden ver, todo eso. Se está trabajando de a duro. Todo de Pascua. Llegaron todas las temporadas juntas. Todo de bueno. Todo de bueno. Para que se alimentan y me va a llegar mucho más ícter. Y más en la que también ya tengo aquí. Ay, muchas cosas más. Miren aquí. Qué belleza, miren. Está todo precioso, precioso, precioso. Miren cuántas plantitas. Aquí. Están bonitos estos. Están bien lindos. Me gustaron. Están bonitos. Solamente veo estos dos colores. Verde. Verde y moradito. Es un morado. Este más claro. Este como más oscurito. Pero es tan divino, chicas. Precioso están. Están lindos. Me gustaron. Diferente. Miren dónde están los veloncitos, chicas. Nada más hay estos dos colores. Blanco. O sea, queda un blanco. Yo tengo de estos porque Mabel el otro año me los regaló. La hija mía. Que lo encontró para allá, para otro estado. Pero todos huelen deliciosos, chicas. A mí me encanta porque huelen bien rico. Todos esos velones. Están estos que son negritos. Miren allá. Más candelabros. Estos son de los de cristal. Miren aquí. Hay candelabros de estos normales. Hace mucho que yo no veía de estos. Tenía mucho que no lo traigan aquí. Miren un difusor. Que todavía quedan para los que quieren darle olor a la casita. Miren estos. Estos blancos. Están bonitos, miren. Aquí están. Aquí están las esencias, los pachulí. Aquí. ¿Y qué es esto? Miren este. California. Hay muchas velas, velones. Miren allá. Esto está bien arregladito, chicas. Miren acá. Hay muchas esencias, olores, pelones. Este está bien bonito. Miren. Aquí abajo las velas. Estas. Estos colores. Miren aquí. Que es de tobillo en Macy. Con unas máticas súper chiquitas. Miren aquí están todos los difusores. Aquí abajo. Miren. Mucho. Para darle olor a la casa. Miren como están todas las velas. Y candelabros. O miren aquí abajo. Estas son nuevas. Y ya la huelí. Huelen bien algunas. La rosada y la azul. Huele bien. De San Valentín. Están bonitos también. También. Miren allá. Son muchas clases de esto que hay. Miren hasta allá arriba hay más. Miren aquí los puertas de retrato. Esto es nuevo. Este yo no lo había visto aquí. Este está bonito también. Miren aquí de sí. Con manzana. Miren acá. Cuántas cositas. Miren aquí. Qué chulo están estos. Están chulísimos. Hola. ¿Cómo te va, mi amor? Muy bien. Gracias. Miren esto. Traen estrellitas. Que son esos que están aquí. Tú puedes comprar un vasito. De lo que venden solo aquí. Y ponerle esa tapita. Miren allá. Miren aquí. Cuánto hilo. Miren cuántas cosas más hay aquí. Ay, I'm sorry. Miren. Ya les he mostrado esto en otras semanas. Miren aquí. Sarcasmo. Todo está organizadito aquí hoy. Miren. Miren este. Miren este. Este sí está vasito. Pero yo lo voy a poner para allá. Miren todo esto. Miren esto. Muchas flores, chicas. Muchos envases. Miren cuántos caracoles. Caracolito de la mar. Que te quedaste sin bailar. Miren. Miren allá cuántas cosas hay. De San Valentín. Miren acá cuántas cosas. Estos llegaron nuevos. Oh. Miren qué chulo. Estos son nuevos. Miren. Trae polvo. Abajo. Y arriba trae la brochita. Está bien chulo, chicas. Bien bonito está. Me gustó. Este es nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. De dos a tres. Ok. Voy a ponerlo aquí abajo. Esto ya se lo mostré en la otra semana. Helmets. Original. Dos. Miren esto. Dos Billy Crane. Mira. Ok. Mira que está como... Jalgado, mira. Este es el trinco. Un dos. Un dos. 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 Esto es bueno para darle masaje en la cara. Eso. Pero por qué ven un poquito ahora. Miren aquí. Aquí están las brochitas. Y hay de esa otra también. Estas son de unicornio. Y hay de varios de maquillaje. Y hay de varios de maquillaje. Veo casi. De mi sigo. Ok. 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 Esta linda esta. Toda. Esta linda. Esta linda. Esta linda. en la calle ven aquí trajeron también de la que hay en cocina que suyo estas son de cerecitas o café son nuevas y miren esta de vainilla son jabones chicas son jabones chicas pero no son canola oil quien miren aquí miren aquí baño un trapito con la cocina miren la cosa como se caen los secadores miren chicas lo que trajeron de esto esto es uno para ponerse en la barriga si si me voy a llevar uno miren esto que de plástico uno se lo pone con mentol para que chicas para bajar la barriga las que quieran eso te pone a sudar miren ay pero que belleza esta toda esa alfombra ay pero que bello esta dolar tri dios mio que belleza miren allá este lado de la mascota este lado de la mascota miren que bello ay dios mio mira atadona hay aquí ay dios mio para jugar los perritos miren ay pero no suena esta miren sándwich o hamburgues jajaja pizza hot dog hueso rojo jajaja ok déjame ponerlo para acá para que ustedes lo puedan ver miren aquí esta aquí hay más miren cuantos juguetes tiene miren allá arriba los cositos de los perritos galletas miren todo esto miren que belleza todo para la limpieza para el hogar para el hogar miren acá esto esta miren chicas muchos cepillos de baño de todo spray miren acá miren acá todo esto para el baño para la casa miren percha miren percha para los chiquitines guantes y percha para los más adultos jajaja mirar y aquí cepillo espejo pincho raqueta miren más espejo más cepillo miren esta de 3 miren esto son de lo nuevo este es nuevo lumbar ok ay esto está precioso que belleza día dios mia y cuantos cosas chicas, aquí se está poniendo todo precioso, todo bello todo organizado super cute esta gente está trabajando bastante mucho, mucho, mucho mucho brillito aquí para poner las brochas miren todo lo que hay aquí abajo pegamento peluche bolita miren cuántas pelotas unos perritos miren allá todo lo que hay qué belleza chicas aquí están arreglando y organizando chicas, así que el día de hoy miren eso aquí está qué lindo qué belleza ustedes están dejando esto, está precioso siempre organizan mucho, que yo lo puedo decir, porque yo siempre vengo siempre está hermoso y hoy está más bonito es el jefe dirigiendo el jefe oh Dios Dios le siga dando más sabiduría y entendimiento yo estaba cantando ahorita y él estaba no, siempre está bonita ay sí más bendiciones ay miren qué lindo esto está precioso déjame quitarme en cuanto a flores primaverales miren ahí tú está tan bello chiquita tan organizado también digo este dolar tris siempre está hermoso siempre 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 me encanta pero está súper hermoso el día de hoy también me encanta está todo bello miren miren cuántas flores preciosas para disfrutar para comprar para mirar miren aquí qué bello esos botecitos todo lo de fiesta cosa para poner comida esto de poner huevo plato vaso aquí están todos colores hasta allá miren acá boda bautizo cumpleaños baby shower fiesta divorcio día de amistad día del amor todo 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 punto ven aquí contaminarla estamos del lado de cosas de baño miren tapa de almohada pilo cortina para el baño medias 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 bandanas pañuelos medias normales medias de tortugas miren guayitas para bebé miren las medias ay que lindo den abMel abuelos medias i sudah medias toda hacemos cada amigos en en eso está tan bello miren para bañarse para los chiquitines bañarse miren que belleza esponja eso miren cuántas sales y ando comprándole también cosas a la que se te corta un curso de dólar crees miren aquí miren gelatina super grande miren para la chiquitina velo risa miren que bonito son soga práctica están organizando miren allá miren acá miren aquí los lugares porque aquí están limpiando organizando está preciosísimo bellísimo siempre está lindo pero qué lindo miren cómo está todo esto aquí belleza miren miren aquí miren aquí qué chulo qué lindas están esas agendas chicas todas me acuerdan a Nani miren aquí qué lindo domingo domingo de dos al tri miren aquí estos envases plásticos miren aquí miren aquí miren aquí pozuelos chicas eso está bello ay miren cuánto pozuelos precioso tan bello todos los pozuelos están rojo blanco miren aquí qué belleza miren allá que bello traen eso aquí dura ley así le decían me paría eso a esa vajilla completa que dura ley yo creo que era que duraban mucho por eso se llamaban así miren esto tan sol ajá miren yo nunca había visto esto fíjese ese botecito vaso me encanta estos tan bonitos también están los estos son unos moldes en forma de bigotito miren aquí miren allá ajá muy chulo miren aquí rojera esto es para escurrir los trates escurridores le decimos en mi país como le dicen ustedes chicas vienen acá humpers los los me les los me les los les los Tienen aquí, mi salería por allá. Mira, tienen aquí. Sopa tapatío. ¡Tapa el tío! Miren, no hay mucha comida porque hoy es miércoles. Los miércoles están full de comida, miren. Miren, para allá está vacío. Ya. Muchos refrescos. Cicharrones. Todo esto está en caja. Palito de queso. ¿Lista? Pues mírenlo. Dejo un ladito aquí en dolar trini. El lado escondido, le digo yo. Miren. Esto está full. Mucho cuchillo. Miren acá. Mucha cantina plástica. Guantes. Aquí. Y miren todo eso para allá. Plástico, plástico, plástico. Y estas son perchas. Damos la vuelta. Miren. Dulce. Globo. Miren esto. Para organizar la comida. La pasta mentale. Carta creativa. Miren. Todas esas mentas. Veídas. Hasta allá. Para decorar. Es como un arco iris. Es que está claro. Y se ve contra luz. Miren qué belleza chicas. Vienen en estos envasecitos. Y traen un unicornio bebé. Miren cuántos gorros. Guantes. Bufandas. Lente. Gafas de sol. Estoy buscando unos lentes para leer. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. El posuelo de Batman. Batman. Súper grande están. Súper grande chicas. Oh wow. Sass. Este es el tercerero. Y hay Godíbal. Miren aquí. Godíbal. Esto es Pei. Y... Miren aquí. Gansitos. Y que gansos. Está preo. Está lindo. De unicornio. Y de... ¡Gun Espérez.